Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión del Opiniario, el espacio que te informa de manera directa a los acontecimientos más importantes ocurridos el día de hoy en las redes sociales. Yo soy Alonso Castillo. Y yo soy Adriana Lafont. Bienvenidos a su espacio en donde su opinión es la que cuenta. Y el día de hoy, republicanos hablaron sobre Mitt Romney diciendo sobre los daños que generó su campaña principalmente por el discurso antiinmigrante. Recordemos que Romney exhortó a que los inmigrantes autodeportaran y en esta votación más del 70% de los hispanos votaron por él. Bueno, los republicanos manifestaron su sorpresa, por ejemplo, con lo que comentaron o los comentarios que el excandidato hizo en relación con los regalos que presuntamente hizo Obama a varios grupos, incluyendo a los latinos, razón por la cual dijo Romney perdió las elecciones. Así es, se quedó, bueno, pasmado Carlos Gutiérrez que él estuvo relacionado con el asunto de los latinos y dijo que, bueno, cómo era posible que hubiera dicho que gracias a regalos había ganado la elección Barack Obama. Y es precisamente esta clase media, este 46% de clase trabajadora la que está exigiendo sus derechos y con una protesta empleados de Walmart planean un paro laboral durante las horas de la mayor venta del año en Estados Unidos el Viernes Negro. Y va a ser esto impresionante porque estamos hablando de una de las fechas obviamente más importantes del año en donde millones de consumidores salen, pero aquí lo que sale a relucir obviamente es que estamos en presencia de dos visiones distintas. La visión de la empresa, de la compañía, que lo que quiere es ganar dinero y por otro lado tenemos el factor humano de miles de trabajadores que lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren es estar con sus familias. Así que por supuesto que se armó la controversia. Están calculando que más de mil tiendas, más de mil trabajadores van a estallar en esta huelga en Walmart. Claro, y eso va a ser, nos va a llegar a nosotros porque muchas personas se dirigen a estos centros. Así es, Adriana. Y bueno, de Walmart vamos a pasar a la tierra de la violencia y el crimen organizado en México en donde ahora encontraron nueve degollados en una fosa en el estado de Guerrero lo cual se suma a los decapitados y a los más de 60 mil muertos. Y a mí lo que me llama mucho la atención del día de hoy es que precisamente el presidente Felipe Calderón en el inicio del festejo de la Revolución Mexicana salió a declarar que México dejaba un país más seguro y listo para enfrentar la delincuencia en una mejor manera. Así que yo me pregunto si el presidente Felipe Calderón Hinojosa vive en México o vive en Saturno. Bueno, este tipo de acontecimientos han sido repetitivos desde que el presidente saliente Felipe Calderón, como tú lo dijiste, ha declarado la llamada guerra contra el narcotráfico en donde en solo un año más de 12 mil personas han muerto. Más de 60 mil, Adriana. Bueno, y ahora tú nos ibas a contar algo de Argentina, ¿no es cierto? Claro que sí. Mira, sindicatos protestan por las políticas económicas del gobierno argentino en la primera huelga general desde la presidencia de Cristina Fernández cuando asumió el cargo hace cinco años. Esta protesta fue convocada por los conductores de autobuses, trenes y los trabajadores de aerolíneas, incluyendo la banca. Así es, es la primera vez en 10 años que el gremio está en desacuerdo, le están exigiendo mejores compensaciones por el problema de la inflación que no están recibiendo. Así que bueno, va a ser interesante el desarrollo de esta huelga que estalló en Argentina y que paralizó el día de hoy Buenos Aires. Y bueno, de Argentina, ahora nos vamos a Brasil, en donde el Ministerio de Salud de ese país declaró que hay más de medio millón de personas que han contraído el virus del VIH y de los cuales más de 135 mil no están enteradas. Por lo cual están lanzando una campaña no solo de prevención, sino para que las personas se cuiden, se protejan. Y esto es relevante sobre todo también en Estados Unidos y principalmente para los hispanos, ya que tres veces más contraen el virus del VIH y los latinos aquí en Estados Unidos. Bueno, la ONU, por ejemplo, anunció que la cantidad de muertes producto del SIDA disminuyó afortunadamente por quinto año consecutivo, estableciéndose en 1.7 millones. Sin embargo, la cantidad de personas infectadas sufrió un aumento, ubicándose en 34 millones de personas, según datos arrojados, hasta el 2011. Claro, las personas, por supuesto, están viviendo más porque las medicinas son mucho más poderosas, pero yo sí creo que esa no es una excusa para no cuidarnos, para no protegernos y sobre todo proteger a las demás personas. Y estas cifras, bueno, no mienten, habrá menos muertes, pero hay más contagios, por lo cual es crucial, imprescindible que nos protejamos, que usemos siempre un preservativo, ¿no? Bueno, además es muy fácil hacerse la prueba, simplemente con una gotita de sangre en media hora tiene su resultado y podrás haberse infectado. Y en otra parte del mundo, Israel y Hamas, el conflicto sigue. Hoy en la mañana vimos varios esfuerzos de distintos países, de líderes, que están pidiéndose al fuego, por momentos pensamos que iba a ocurrir, pero hasta este momento nada está claro, sigue el conflicto. Incluso el ministro de Defensa de Israel, Edu Barak, habló que para que esto se pudiera dar tendrían que pasar por lo menos 24 horas que ya se no lanzaran misiles a Israel. Bueno, recordemos que el presidente Barack Obama mandó a Hillary Clinton a tratar de mediar en este problema que ya lleva más de una semana. Ella ya visitó Israel y tiene planeado visitar a los palestinos y en un tercer día ir a Egipto para ver qué conclusión y qué alto se puede hacer en este conflicto. Muy bien, y uno de los trending topics en Twitter, lo que ustedes y yo hacemos que sea exitoso en estas redes sociales, es un hashtag que se llama Small Business, que quiere de alguna manera competir con todas estas grandes compañías. Es un gran incentivo, un impulso para las pequeñas empresas que también quieran hacer negocio en estas fechas que se aproximan. Bueno, bastante interesante porque siempre es necesario comunicarnos y saber la gente qué pasa y qué sentimiento tienen. Y qué sentimiento tienen todos ustedes. Queremos escucharlos con el hashtag Opiniaro. Llegó el momento de decirles hasta mañana y los esperamos aquí, no para contarles las noticias, sino para vivirlas. Muchas gracias. Yo soy Alonso Castillo. Y yo, Adriana Lafón. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, señores. Realmente tengo dos ganadores, la llamada 10 y la llamada 15. Lo dije unos minutos antes en la otra sección.